Hoy nos acompaña don Shamir Álvarez. ¿Cómo estás, Shamir? ¿Qué tal, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí ya esperando a ver cuándo va a iniciar o al menos la dirigencia va a establecer la fecha del inicio del campeonato. De momento no hay nada, pero los equipos se están preparando en esta pretemporada. El caso de Bolívar, te comento, Diego, que ayer tuvo un partido en Argentina. Jugó con Racing. Racing, que es uno de los equipos más importantes en Argentina. Esto yo no entiendo. Tienes un equipo, tienes un plantel que prácticamente ha sido renovado porque varios jugadores se han ido, varios han llegado. Tienes un cambio de entrenador y decides irte a Argentina para jugar con el equipo, uno de los más importantes. La temporada pasada detrás de Boca Junior fue el más competitivo. Entonces, no sé si realmente valió la pena jugar un partido con un plantel que tiene un nivel superlativo en relación al tuyo. Claro, y que además, como decías, no se conocen todavía. Estaban, digamos, aprendiendo a jugar juntos. Sí, es que es el primer partido de la pretemporada y decides jugar con uno de los más grandes de Argentina. Pero bueno, esto es parte de la decisión que toma la directiva conjuntamente o en consenso con el cuerpo técnico liderado por el señor Beñaz San José. Estos son los goles del partido en el Estadio Cilindro, donde, bueno, jugaron cuatro tiempos de 30 minutos. El primer tiempo tuvo un resultado de 0 a 0. El segundo tiempo de 30 minutos, ya Racing comenzó a demostrar su poderío futbolístico y le marcó tres goles. El tercer tiempo de 30 minutos, Bolívar venció por la mínima diferencia. Y el cuarto tiempo de 30 minutos, 3 a 2, terminó venciendo el equipo local. Algunas de las jugadas y cómo le marcaron goles a Bolívar, hay mucho trabajo de aquí en adelante. Se entiende, o sea, se entiende de que es el primer partido de la pretemporada, el equipo está renovado o se ha cambiado a varios jugadores y el entrenador vuelve en un segundo ciclo a Bolívar a tratar de darle títulos a la academia. Así que habrá que esperar y tener mucha paciencia. Ahora, yo, la verdad, no soy muy futbolero, pero nunca he visto un amistoso así, sin camisetas, sin público, sin nada. Prácticamente era casi como una jornada de entrenamiento. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Eso es lo que se había determinado con el club de Racing, de que no iba a haber ingreso de fanaticada, de que iba a ser con poleras de entrenamiento, estas indumentarias de entrenamiento. No se iba a utilizar las casacas oficiales. Eso es lo que se había establecido. Entonces, no sé en cuánto pueda ayudar este partido o estos tiempos de entrenamiento para Bolívar. Pero, bueno, ojalá que le saquen el provecho. Es muy difícil cuando un equipo viene o va y te pasa por encima, así como lo hizo Racing. Así que habrá que esperar el siguiente partido, que es el próximo sábado. Van a jugar con Lanús. Y ojalá que la figura sea distinta y se pueda observar, o al menos el entrenador pueda sacar cosas que le permitan crecer al equipo, ¿no? Pensando en el inicio del torneo doméstico y Copa Libertadores. Ahora, siendo contrafáctico, diríamos, de repente es una muy buena estrategia ir con un grande. Porque la idea no es levantarte la moral, sino de repente la idea es ver tus falencias y mejor medite con un equipo, no con uno de cualquier liga, diríamos, o de segunda o tercera división, porque Bolívar tiene partidos importantes y en copas internacionales. Entonces, digo, ¿no? Se lo puede ver desde esas dos perspectivas, ¿no? O sea, te mides a un grande, pero puede pasar esto que sucedió, ¿no? Que te terminan goleando. En el global fue 6 a 3, 6 goles que recibió. Y eso podría jugar en contra de los jugadores en el tema de la mentalidad y comenzar de esta manera, o como también podría ser un aliciente, ¿no? De decir, bueno, hay muchas cosas que superar de aquí en adelante. Ya sabemos cuál es el nivel de los rivales competitivos, así que necesitamos más trabajo. Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Claro, es una monedita al aire. Sí, sí. Es un experimento. Es un experimento. Pero así terminó el partido. Entonces, en el global, 6 a 3 venció Racing, que recordemos la temporada pasada detrás de Boca Junior, en el global de la temporada, hizo 80 puntos, un punto menos que Boca Junior, que fue el máximo ganador de las competiciones argentinas. Así que no se enfrentó a cualquier equipo, ¿no? Estamos hablando de un rival que seguramente en Copa Libertadores va a ser animador y quizá llegará a instancias importantes. Bien, el siguiente partido, decías, de esta serie de entrenamientos amistosos de Bolívar. Es el sábado frente a Lanús. Bueno, tampoco es menos complicado, diríamos, que Racing, pero tampoco es un equipo de barrio. Tampoco, ¿ah? Tampoco es. No está clasificado a Copa Libertadores. Yo creo que en este tipo de partidos quizá vamos a ver un poco más de equilibrio a la hora de ver rendimientos y goles. Así que esperemos le vaya bien a Bolívar, que está sin delanteros a propósito, Diego. Solamente lo ha sumado a Carmelo Algarañás. Después no tiene ofensivos. Ayer jugó Patricio Rodríguez, que es más un volante que un atacante como ofensivo. Lo propio en una de las alineaciones estaba Ramiro Vaca realizando tareas de delantero cuando es más un enganche. Entonces, tampoco está con plantel completo. Esto es lo que siempre exigimos a los clubes, ¿no? Si vas a afrontar ya partidos preparatorios, tendrías que estar con todo el plantel para ver cómo pueden rendir, qué es lo que necesitan, qué aspectos hay que trabajar a nivel táctico, técnico, físico y demás cuestiones. Pero bueno, esperemos que los refuerzos vayan llegando para el plantel académico. ¿Quieres escucharlo al entrenador de Bolívar que salió y dio explicaciones? Un tanto curioso lo que dijo. Algo que recuerdan los bolivaristas es que las justificaciones y las excusas siempre están a la orden del día cuando en su momento estuvo Beñar San José. Y ayer dio algún atismo de que esto va a repetirse. Bueno, lo primero, orgullosos los muchachos porque hemos jugado en unas condiciones climatológicas que nos cuestan mucho calor. Bueno, lo primero, orgullosos los muchachos porque hemos jugado en unas condiciones climatológicas que nos cuestan mucho calor contra posiblemente el mejor equipo de juego ahora mismo de Argentina. Y ha sido muy exigente, estoy muy orgulloso del trabajo de los muchachos, tanto de los nuevos como también de los jóvenes. Y bueno, creo que hemos hecho un partido muy competitivo. Sí, es verdad que hemos tenido algunas fallas y hemos recibido algunos goles que podíamos evitar. Pero también es verdad que hemos metido tres goles y han podido ser cuatro más. Han sido claras ocasiones que hemos tenido. En líneas generales nos ha servido para competir. Ayer entramos en un doble turno, que sabíamos que íbamos a estar un poquito cansados hoy, pero creo que la intensidad de los muchachos ha sido muy importante. Bien, ahí está Beñal San José indicando de que, bueno, el factor calor les jugó muy en contra, ¿no? Que había un clima que los jugadores no podían soportar y quizá eso fue uno de los inconvenientes que tuvo el equipo. Bueno. A ver. Yo me puedo quejar del calor, del sol, del frío, de la altura, porque no practico deporte, no soy un deportista profesional, pero a jugadores que se les paga miles y que entrenan, que deberían tener una adaptación física a todo este tipo de climas y situaciones, no les debería afectar. Más suena a excusa, ¿no? Si un día va y hacen deporte o juegan un partido, dirán, ah, en Potosí dirán, me hizo mucho frío, entonces por eso no pudimos jugar. Parece casi como excusa. Sí, es algo ya que en su momento le ha caracterizado al señor Beñal San José, ¿no?, que termina siempre colocando sobre la mesa a la hora de hacer el análisis factores que quizá no inciden tanto. O sea, la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar cuando tenga que ir a Montero, donde se juega también con 38, 35 grados de temperatura, cuando tenga que ir a Pando a jugar con Bacadiez o cuando tenga que jugar en Trinidad con Gran Mamoré, que sabemos que las temperaturas son altas? Y estos son factores externos que también forman parte del juego, ¿no?, y el equipo tiene que estar preparado para poder lidiar con este tipo de condicionantes, ¿no? Claro, así como muchos argentinos u otros equipos de los llanos de nuestro país dicen, uy, qué terrible ir a jugar a la altura perversa de La Paz, esto es casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en cierta medida quizá salir y decir que, bueno, este es el primer partido, hemos enfrentado a uno de los rivales más poderosos de Argentina y hay que seguir trabajando y corregir errores. Con eso era suficiente, ¿no? No era necesario, creo, esgrimir el tema del calor como un factor para que termine siendo goleado Bolívar. Pero, bueno, dejamos el tema de la academia. Diego, te comento de que Palmaflor del Trópico ha confirmado ayer un partido preparativo o amistoso. El próximo 14, el próximo domingo 15 de enero, a ver si comenzamos a revisar la ficha, ahí está, con Platense de Argentina. Un equipo que tiene nuevo entrenador es Martín Palermo, el DT de Platense. Platense es un equipo que lo tuvo en sus filas a Franz González, que ahora es jugador de Oriente Petrolero. La temporada pasada estuvo ahí el joven jugador de Oriente y que estará el próximo domingo 15 de enero en el Estadio Bicentenario jugando un partido amistoso con Palmaflor. Después de este partido, Palmaflor se va a Paraguay para jugar con los más grandes de aquel país. Así que está trabajando muy bien la dirigencia, haciendo buenas contrataciones, tratando de tener este tipo de compromisos que obviamente le van a ayudar de cara al inicio del campeonato y Copa Sudamericana donde va a enfrentar a Blumina. Así que estaremos presentes en el Estadio Bicentenario. Vamos a transmitir como medio de comunicación. Así es, transmisión por Avia Yalate. Bien, domingo 15 de enero, entonces, ¿qué es? El siguiente domingo ya. De este al próximo. Sí, el siguiente domingo estaremos desde las 19 horas. Ahí decía, si podemos volver a poner, por favor, a partir de las 19 horas la transmisión de Avia Yala Televisión, en directo desde el Estadio Bicentenario de Villatunari. Ahí, claro, todo el equipo del Deportivo va a estar allá. Estaremos presentes con Juan Pastén también, con nuestro director, claro que sí. Él se va a encargar de la narración del partido, así que tendrán todos los detalles de este partido amistoso preparativo, que creo que es el término indicado, ¿no? Porque amistoso suena que vas y pichangueas, ¿no? Pero es un partido donde obviamente ambos planteles tratan de buscar y encontrar rendimientos y mejorar varios aspectos de sus jugadores y del plantel, ¿no? Ahora, Palma Flor, que fue uno de los primeros en arrancar, diríamos, los entrenamientos. Creo que ya el 19 de diciembre ya empezaron con los entrenamientos. Sí, varios jugadores, entre extranjeros y locales, o nacionales en todo caso, han venido trabajando en la Villa Deportiva, donde hay una infraestructura espectacular. Así que el 3 de enero comenzaron de forma oficial ya con todos los jugadores, con todo el plantel, ya a trabajar junto al entrenador Brizuela, el argentino, que estuvo en su momento dirigiendo las inferiores de River Plate. Mira, entonces, el próximo domingo, la cita, junto a Villaya, la televisión, a la cabeza de Juan Pastén y todo el equipo, Shamir, me imagino que también va a estar... Marcos Arabia también estará. Marcos y... Lineker también estará. El de Cochabamba, ¿qué se llama? Yucra, Alex, Yucra. Yucra. Yucra no se mueve de Cochabamba, pero vamos a tratar de obligar a ir al trópico, ¿ah? Se tenía que mudar, dijeron, al trópico, ¿no? Creo que están esperando que descienda o pierda la categoría de Ilsterman, no sé, creo que ese es el camino para que vaya y se mude al trópico nuestro querido Alex Yucra. Cuidado, se queje como el director técnico de Bolívar, que diga, uh, hace mucho calor en Villatunari, la unidad, los mosquitos, no sé. Sí, y capaz es Yucra. No, no, Yucra va a estar, va a estar también junto a nosotros el día domingo. Ya lo saben, queridos amigos, el partido amistoso entre Platense y Palmafra. Buenísimo, estaremos presentes ahí. ¿Qué más tenemos, don Shamir? Ahora, nosotros siempre nos alegramos, Diego, cuando los jugadores de fútbol terminan fichando por cualquier liga extranjera, ¿no? Porque en el entendido de que nuestra liga quizá no tiene el nivel y cuando salen siempre esperamos o nos llena de beneplácito el hecho de que van a jugar en otro equipo, ¿no? Pero también nos pone muy contento que un profesional de la salud, estoy hablando del señor Freddy Pati, a ver si podemos colocar la placa. Freddy Pati ha sido anunciado como nuevo galeno del Cienciano del Perú. Recordemos que Freddy Pati en su momento fue médico del Club Bolívar, estuvo también en Always Ready con más de 18 años de trayectoria en el ámbito deportivo, ahora formando parte del cuerpo médico del Cienciano. Ahí está, el doctor Pati hizo pasantías en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, llegando a brindar charlas en clubes como Independiente del Valle de Ecuador y Lanús de Argentina. Posee una maestría en salud deportiva en la Universidad de San Jorge, en España, y otra maestría en nutrición deportiva, farmacología y suplementación en la Universidad Miguel de Cervantes. Así que felicidades al doctor Freddy Pati, tuvimos la oportunidad de varias veces conversar cuando estuvo en Bolívar y es un gran profesional, así que le deseamos éxitos en Perú, estando en el cuerpo médico del Cienciano. Bien, felicidades entonces, siempre son buenas noticias, por supuesto, como dices, este tipo de situaciones. Y para cerrar, Diego, te comento de que Deportivo Bacarías, que es el nuevo equipo de la división profesional, ha logrado un convenio con la alcaldía de Pando que le entregará 20 mil bolivianos al club. Esto es muy positivo. Siempre decimos de que los clubes no solamente tengan que depender de los derechos televisivos como principal ingreso, sino hacer gestión para encontrar apoyo ya sea de las autoridades locales como de las empresas privadas para que puedan tener esa economía y, claro, no malgasten su dinero también, que eso es muy importante. Así que esto es una buena noticia para Bacarías. De manera conjunta con los gobiernos municipales, el departamento de Pando y, sobre todo, ya que Bacarías es la alegría de todos los pandinos y un equipo que nos está ya representando en la liga profesional. Como pandinos nos sentimos muy contentos, nos sentimos, bueno, felices porque están aquí en la casa de los gobiernos municipales y así consensuando también las necesidades que se tienen. En base a eso, en el marco de la responsabilidad y de toda esa voluntad que tienen mis hermanos alcaldes que están presentes y seguramente los que no están presentes vamos a hacerle llegar la voz de manera conjunta para poder así fortalecer y apoyar a Luz Bacarías. En primera instancia, estamos quedando de acuerdo los alcaldes en brindar un aporte de más de 20.000 bolivianos que vamos a hacer la entrega de esos recursos hasta el 15 de este mes. Eso estamos en análisis los gobiernos municipales y seguramente a momento de entregar este aporte vamos a dar a conocer de qué forma vamos a realizar ese apoyo al Club Bacarías. Bien, nos alegra por la directiva porque esto es cuestión de gestión, de que te muevas, de que converses, de que tengas esa capacidad de poder o ese poder de convencimiento con las autoridades y la directiva de Bacarías logra este ingreso que les va a servir mucho, al menos para el tema logístico y otros ítems que tienen que cubrir, así que felicidades a la dirigencia y también felicidades a las autoridades locales. Justo ayer hablábamos con Juan y estábamos hablando acerca del predio de la AFA, cómo ahí habían instalado Boca, River y un tercer equipo al que la alcaldía de Ezeiza le había cedido terrenos para la construcción de un centro de alto rendimiento y cómo las alcaldías o los diferentes gobiernos se convierten en acompañantes de los equipos de fútbol y ese abandono que existe de repente en la realidad boliviana. Bueno, ahora los municipios de Pando, las alcaldías del departamento de Pando han demostrado que se puede, aunque sea 20 mil, que mencionabas que esto va a ser mensual. Sí, al menos, Diego, tomando en cuenta también de que como es único equipo, por ejemplo, la diferencia en Santa Cruz que son varios clubes y ahí tienes que luchar con el tema de la taquilla, ya hay, por ejemplo, Blooming y Oriente, sabemos que son los que generalmente llenan su estadio, entre comillas, ¿no? Pero siempre generan esa expectativa y aquí como es el único equipo que representa Cobija, hay mayor facilidad de hacer gestión, de poder hablar con las autoridades municipales, departamentales, poder encontrar auspicios y eso obviamente va a depender de la tarea y la gestión que haga la directiva de Bacarías, ¿no? Bien, Don Chami, ¿algo más? Sí, eso sería todo, mañana tendremos más novedades, a ver qué es lo que sucede. Diez strongs contra todos jugadores, con esto nos despedimos, es el jugador Pablo Pedraza, exjugador de Palma Flor y Carrasco, José María Carrasco, un jugador que estuvo en su momento independiente del Valle de Ecuador, no le fue nada bien, estuvo en Universidad de Chile, tampoco le fue bien, retornó la temporada pasada a su club de origen Blooming, donde marcó varios autogoles, tuvo una crítica tremenda, pero Diez strongs ha decidido contratar a este jugador y a ver cómo le va, yo creo que llegan como suplentes, porque los jugadores titulares son el uruguayo Castillo y Jusino, Adrián Jusino, que es también seleccionado nacional, pero bueno, son las contrataciones que se está haciendo Diez strongs a través de su dirigencia, recordando de que Diez strongs va a jugar fase de grupos y al menos de momentos no se ve refuerzos, solamente incorporaciones. Ahora, Oriente está haciendo una pretemporada, diríamos, un entrenamiento en Chile, Bolívar en la Argentina, Palma Flor arranca el 15 y luego se va a Paraguay, ¿y el Tigre? Dicen que va a jugar con Cienciano en Perú, es el único partido que dicen que está confirmado y están buscando otros compromisos más. Ojalá lo logren, pero comenzaron muy tarde, prácticamente a finales del mes de diciembre comenzaron el trabajo de pretemporada, llegó el 28 el entrenador, el 28 de diciembre, oficialmente ha comenzado hace un par de días los entrenamientos, entonces el tiempo les alcanzará, no lo sabemos, ¿ah? Eso también va a depender mucho de cuándo comience el torneo doméstico, ojalá que sí, porque sabemos que la Copa Libertadores se ha vuelto muy exigente y los equipos tienen que planificar bien, si quieren hacer algo diferente, ¿no? Bien, don Shami, entonces en cuestión de, ¿qué? 50 minutos estará arrancando el amateur con novedades que tienen que ver con el Dakar, supongo, ¿no? Sí, Noziglia, que recuperó, le comento que Noziglia ayer tuvo un problema, perdió casi dos horas en la cuarta etapa y hoy ha tratado de recuperar puestos en la general, ayer terminó en el puesto 36, hoy acabó en el puesto 31, así que tendremos todos los detalles de cómo le está yendo a Daniel Noziglia. Muy bien, muchas gracias, don Shami, nos vemos entonces, bueno, te veremos a las 12 en el amateur y a las 13 con 30 en el deportivo. Ha sido un placer, Diego, como siempre. No, siempre un placer. Don Shami Álvarez estuvo haciendo este repaso por la información deportiva.